¡Está la mía, está la mía! ¡Está la mía, está la mía! ¡Ay, marica! Yo estaba aquí hablando mierda ahí. ¡Ay, marica! Y saliste por ahí. ¡Me salvé de morir! ¿Cómo, Naoyi? Eso me pasa por no tomar Ganoxel, si me hago entender. Sí, casi. Naoyi, si ya nos siguen en Instagram también como Ganoxel. ¿Ya me quitaste el coso? Ah, ¿el mute? Ahora sí. Hay uno en... ¿Tienes uno de la izquierda arriba? ¡Ay, la puta! Sí. Mierda. La última vez que me dijeron eso, que embarazada. ¡Ay, la puta! ¿De dónde pa? Uy, botaba en el piso ahí, justo al lado de la ventana. ¿Vamos por entrada lateral o, qué dices, por risadas? ¡Ay, lateral! De una a darle gringui. O sea, maricadas estas. Que saca el gringui. Es que lateral, no. Directo y para adentro, noñe. Sí, además, directo que... Cuidado, cuidado. Arno, no se meta ahí, pendejo. Yo lo mato, yo lo mato, noñe. Déjemelo, 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 está bien, está bien, está bien. Yo lo mato, yo lo mato, está bien. Listo, Naoji, te vi. Naoji murió en tres, dos, uno. No, yo confío en Naoji, yo confío en Naoji. No, no murió, no murió. Ah... Y yo confío en Naoji. Naoji, Daniel Mechelazal. Daniel Mechelazal, es que es un piro. ¿De dónde te la echó? ¿En la cara? No, en la espalda, Daniel. Hay uno en baño y tienen conectado baño. Ahí en un baño. Daniel. Qué rico de puta le di. Está menos de mitad de 10. El de baño. Hora de la acción. Ah, mierda. Naoji, ¿qué vamos a hacer? Ah, mierda, sacar de la aníbal, mierda, es que es nuestro extractor. Vamos a sacar de la aníbal que todavía llevamos dentro. Ajá. No tan gordito, obviamente, pero... No me cabría. Me decupiría. Hay dos en el tercer piso. No. Me molestan evitarme a ese favor. No, yo sí. Ah, el mod dice que me hagan ahí. Por si caen por acá. Venga lo piro. Estoy casi que muero. Estoy casi que muero. Estoy casi muerto. Unos arriba en el hatch. Unos arriba en el hatch. Y Pulse, no sé dónde está. Pulse está al fondo en el ping. Qué pasillo de aduanos. Noji, qué monstruo. Voy a plantar. Cubrime. Por arriba, por arriba abajo. Sigue. Rappel, Rappel. Uy, tranquilo. Salta uno. Muerto. Mírame ese drone. Lo veo. Hasta acá, hasta acá. ¿Dónde noji? Entrando a baño. Pasillo, pasillo. Uh, buenísima. Buenísimo, Naoji. Eso es, Naoji. Ese es el equipo que necesito. No, 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 miren. No, no, miren. No, no, miren. No, miren, no, miren. Está jugando a 13 FPS, wey. O sea, si es como... Uy, véalo. Y sin apuntar, papá. Si es el Naoji de monstruo. El Naoji está jugando a 13 FPS. Se lleva a cinco. ¿A cuántos FPS? A 13. Aquí tengo para que me las besen. Uhhh. No lo puedo ir. No sé por qué. Pues aguanta, aguanta. Yo pienso que he visto lampadas alcaldeño. No le dan a los videos con él y como que me relajo. Uy. Me relajo y llego. Sobre todo si me dices papi. Papi. Te daña la cabeza ese centro. Uy, venga. María es el paisa muy guisajosamente. El español de español hace una chinga. Uy, no. Ese sí también es muy pisarlo eso. Uy, lo he escuchado. Que entre, que entre. Uy, desde abajo. Desde abajo, ¿qué le hago? Oficinas, oficinas, oficinas. Oficinas, oficinas, oficinas. Eso no es abajo. No, no. Perdón, perdón. Escuché mal. Ah, qué horrible. Pero, ojo por ese lado. Si entrara por debajo de oficinas seguro porque ya no hay cámara. Y María solo se ríe. Buena, buena compañero, buena. Ella se ríe pero ahorita me pega a mi traque, tranquilo. Te lo mereces. No, par, si no. Es mi primer día de trabajo otra vez. Aquí labrando que metí a ser de 90. Creo que sí. Sí, eso. Si me gusta. No había nadie por acá. Creo que estaba. Re convencida. Estaban bien, man. A ver, vamos a dar claraboyar rápidamente. Amarillas. Amarillitas. Me aclaraboyaba o en las escaleras. Escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras creo que llegan. No hay nadie, no hay nadie en Aoyes. En Aoyes se le gusta inventar, marica. No, no. Mira, es que no, no cambia. No cambia. Bien, no hay nadie. Vamos, Tegas. De verdad. Uy. Estoy apuntando, pero como el Orton. Claro que estaba apuntando como a dos, pero antes estaba. Mierro, llegó Mary y se asustó, parque ¿qué pasó ahí? Sí, me puse nervioso, me puse nervioso. ¿Sabes, Mary? Me acuerdo de del acento paisano. Yo pensaba que iba a decir que me acordé esas noches. Ya no veo no que estoy ilusionado. Muerto también usted, percantoso. No, señor, no, que ya me alcanzaré en kills. No, no, no. ¿Cuántas me faltan para alcanzarte, Navi? ¿Cuántas me faltan para alcanzarte? Ya me superó, Piro, hijo de perra. Uy, qué Piro, todavía no lo alcanzo. Mira, no mire, no mire, no mire, no mire, no mire, no mire. Miremos todos grabando. Está en directo. No, no, pero eso ya es una tontería. No, ya lo vi, eh. No le digo jamás. Es que ustedes no vieron que la nueva actualización me tiró, pues que las balas rebotan a la pared y también te las paredes. Es que ustedes no leen. Claro, claro. Eso fue un tiro completamente en la cabeza, porque fue tiro en la cabeza. Ajá, exactico. Es que no puede decir que no. Es que no puede decir que no. Exactico, ve. Hazlo bien, Navi. No, no, no. Me hacen quedar delante de la audiencia, madre, güey. No, no, no. Todos vimos que fue un tiro completamente certero en la cabeza. Eso voy a ponerlo en el video de mañana en YouTube y lo voy a poner en cámara lenta. Cámara lenta va a estar, David. ¿Qué es eso? Seguro muerto lo reportó. Es que hasta ahí me da ganas de reportarlo. No, 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 no. Esto hay que decir. Es que no sabes dónde tengo el mouse marine. Los atacantes están localizando una bomba. Mieros y leí, güey. Sí, claro. Todos lo vimos. Ajá, gracias. Mañana voy a poner ese video en YouTube y voy a ponerlo en cámara lenta. No, 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 no. Que se vea exactamente como le das. No, 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 no. Exacto, pero en cámara lenta y con una canción. Toda pelle. Está bien. Toda pelle. 5 segundos. ¿Y qué? Hay que analizarlo, güey. Hay que mierda. No, como a mierda. Es canalizarlo. ¿Qué es lo que está haciendo Naoyi para dar un tiro en la cabeza? Así. De retrochimbo. No, no, no. Mira, sí, güey. Puta. Sí, leí. No, mentira. No, no, no. Acepto que sí leí, pero... Listo, falso, sí, güey. O sea, leíste. Acepto que nunca me equivoco. Exacto. Ay, me están droneando. Oye. Ay, ¿en azules? Luchando por detrás. ¿En azules? Ok, güey. ¿Aca? ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿Segura? Malparío. Está el hacha abierto tu... Telezone. No veo nadie acá. Ojo ahí en la esquina. Muerto. Interrogación. Buenísima. ¿Te curo? Tágate. Ahí se me han dado allí. ¡Muera! ¡Segura! Ahí hacemos tiempo. Ahí hacemos un poquito de tiempo. Añero... Qué puta谷. Cañero. Me va a matar, Coneguito. No. Yo vi que había alguien por aquí arriba, ¿no? ¿O será que estoy loco? Ya he visto uno como para campeón, hay una FK, me mandé a FK a Ñero ¡Ay, Ñero, me están llamando! Ah, no, ya no Que apague los hacks, dicen aquí, Naoyi No, 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 son hacks, es llamabilidad La habilidad de traspasar paredes no rompibles ¿Dónde está Naoyi? No, está había ferita de... había ferita ¡Está la mía, está la mía! ¡Oh! ¡Eso! No me dejé ganar, hijo de puta, vamos a 666 ¡The number of the beast! ¡Ojito! ¡No, no le dio, no, no le dio, parce, hay una pared, ¿y cómo le va a dar? Lo enseñas con petas No quedó material suficiente para entrenar, yo No le van a cobrar, iba, tranquilo ¿Y el rato del Fortnite, qué? ¿Qué le pasa? ¡Qué agresividad, weón! ¿Qué es eso? ¡Qué agresividad! ¡Parse, cómo te llevo! ¡Me supera, parce! Papi, así soy yo, weón No, no te he superado todavía ¡No, no, no, no! Estamos empatados, estamos empatados ¡Parse, usted es un tramposo, si pilla sus tiros no son legales! Sí, ganar mi pedecioso Yo sé, es que con esos tiros que usted da tan a la cabeza es difícil competir, pero... ¡Yo lo intento! Es que era, me parece una falta de respeto Dependido, weón ¡Cállate, salió él! Salió ese tienda el manda tiros con la... Pero cómo lloran, pártete galleta Ese Mike Bahía se está pasando, weón Voy a banearlo del chat, weón Y loco, me llamaron a mi generación de cristal Ay, Naoyi, usted es la generación... No, es que Naoyi no alcanza a ser de cristal, cristal ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Las ventanas del puto sur... En piano Ay, parce, no lo vi Ni se ven No, es que no se ven Ah, lo mató el amigo Eh, sí, yo voy a hacer paro porque me están denunciando por cosas que pues no tienen pruebas, obviamente, ¿no? Sí, tengo una prueba aquí tangible, les voy a mandarla a Ubisoft Te imagino ¿Cómo es tangible? ¿Cómo es tangible? ¿Cómo es tangible? Pues, me sabe a poco Uy, go no, fokin' Entonces es re tangible, ñer Listo Ya La mierda, debe ser re tangible, man Sí, huele, la mierda Andro, ¿tú a qué hueles? Yo siento que Andro huele como a su olor No, yo sé que Andro huele como a carne asada Siempre que me imagino a Andro, me lo imagino con olor a carne asada Ay, sí, 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 como el carnicero gordito, weón No, 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 porque el carnicero gordito huele a pura carne cruda O sea, gringui, no lo imagino así con el gorrito de chef Y oliendo a pura carne asada así todo rico No, 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 no Ya me hiciste Nooo Ay, como no, rea ¿Pero la carne te lo quieres comer? No, no, Mari, ¿cómo crees? O sí Y no lo sé No, ¿sí? Estoy confundido Yo, yo la verdad, si me comería a Andro huele Es que Andro huele a los cacheticos Mierda es que los cacheticos Andro al menos llenaría Jajajaja Es horrible, ¿no? Andro al menos es cariñoso No podría decir O sea, se va a controlar, ni eres una chinga No podría decir que quede con hambre, te voy a decir No podría decir que no le hace caso, porque no le haría caso ¡Baño, baño, baño! Ah, que puta mierda, me alcanza a reaccionar Creo que ya avanzó, no, oye Sí, está en el escritorio largo Está mirando hacia ti, cuidado ¡Dispare a Rosco, un huevo maricón! ¡Uy, Dios mío! Ya murió, ya murió Están droneados en Oji Van por, por, si, si, si van desde donde salió el drone Están en espiral Puta Chuminisima ¿Dónde estaba el que mataste, conejito? ¿Aquí afuera? Hacia el este, Naoyi Estaba Estaba disparando a Rosco, un huevo hacia el este Cayó alguien, escuché que alguien cayó de alguna parte Puede que por amarillas, tal vez, quizás, de cuanto ¡En baño, en baño, Naoyi, en baño! Espéralo, coge, coge, coge punto y espéralo Está ahí metido, gringui, en el pin 3 Si disparas a través de la pared ¡Bush! Buenísimo ¡Qué dolor reo! Uy, el arrojón jugó unos ganó de muertes ¡Ay, hijo de puta! Es que suerte, Doña ¡Loco los tiros! ¡Bush! ¡Marica! ¡Lol! Pasaron los tiros por la oreja ¡Ah, marica! Mataron al que estaba matando ¿Al pollito eso? Pero quedamos los que matamos ¿Qué? Hay culi cagados de 12 años que ya lo usan No, pues es que... ¡Mari! Yo no soy cagado, pero... Naoyi no es... Naoyi no es como los demás chicos Él es una cualquiera Él es gamer A los gamers siempre nos cuesta un poquito más ¡Jajaja! Hay uno en tercer piso, hay uno en tercer piso ¡Puta! ¿Lo tienes gringy? ¿Puedes abrir? Sí, Pip Pleno Hay uno en tercer piso, muchachos Buenas, Naoyi Que no me toque repetirlo otra vez porque la segunda es con azote Está bien, entonces está en tercer piso uno ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! No, Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi ¿Dónde estás? Naoyi ¿Y tú dónde estás? ¡Gua! 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 He llegado a ser rico Se atoró ¡Due� a ser rico! Hay uno en tercer piso Listo Noji, matalo No, 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 es que me da penita Matalo ya Noji No, 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 que tal que me pague bien Noji, matalo y muérdeselo Ah, bueno, así Voy a, voy a, voy a dronear Tercer piso, tercer piso Ay, por si En piano, piano, piano Me asusto Voy a plantar, voy a plantar Ojo, ojo desde arriba, ojo desde arriba Cúbreme a amarillas, gringui Los últimos dos están Bro, que estaba por piano casi Ojo, ojo con el hueco que dicen Siga, siga, te han detectado un escáner Ay, que bien ¿Dónde está el puto escáner? Ahí está el diamante Quiero abrase ahí, ahí te llenó sin vida, mi amor Ay Pusero, traque, pero IPPR Pelo IPPR No, parce, pero mire que suertudo Ni siquiera le estaba apuntando Solo disparó, parce Mi persona falta de respeto Que yo que sí miro a la persona y la apunto Ay, ya Me estoy jodiendo Parce, ni siquiera le dio Y supuestamente presionó la cabeza Mi persona falta de respeto No salió en la cabeza ¿Qué tal?